¿Tú sufres tratando de encontrar el regalo ideal? Acompáñame, yo te voy a ayudar el día de hoy. Si estás buscando un regalo que tenga un serio factor wow, este carrito lo tiene todo. Además de que vas a encontrar una generosa y variada cantidad de productos, el carrito ya es un mueble. Esto te va a ayudar a construir la decoración de tu espacio. Tienes distintos tipos de productos para distintos momentos. Cuando estás solo, cuando estás con amigos, cuando estás con la pareja, cuando estás recibiendo mucha gente en tu casa. Cuando llegas en la tarde de trabajar. Si eres de agave, aquí está el departamento de mezcala y tequila. Si eres de whisky, aquí hay un par de otras opciones. Cinebra, gin y hasta los amargos italianos para que tengas un coctelito. Aquí abajo vas a encontrar los digestivos y también las cremas de postre que a todos nos encantan. Prosecco, vodka. Si te gusta la coctelería, aquí hay muchas opciones para jugar y ponerte creativo. Tiene un kit de coctelería. Pimienta gorda para el gin and tonic. Tenemos biters para tu coctelería. Te vas a echar un mezcalito, necesitas sal de gusano. Y si organizar cosas te llega a estresar, pues también viene con una cajita de tés y una bolsa de manguitos enchilados. Esta creo que me la voy a echar de una vez. ¿Qué más puedes querer?